El director regional del Comité para la Atención de Riesgo, Gustavo Martínez, reconoció que las bajas temperaturas registradas en la región son producto del fenómeno del niño y advirtió que la comunidad no debe confiarse a pesar de la disminución de las lluvias. Según el funcionario, Lo que estamos esperando, eso sí, con preocupación, es esta parte final del fenómeno del niño correspondiente al 2015-2016 que vendrá con mayor intensidad. Por esta razón, pues volveremos a tener dentro de poco tiempo, estamos hablando de después de la primera quincena de diciembre, vamos a tener nuevamente incendios en cobertura vegetal, vamos a tener nuevamente desabastecimiento de agua, ya se hablará de racionamiento también. En todo el país y Nariño no será la excepción, al menos de manera temporal en el día. Aseguró Martínez que los planes de contingencia en los 64 municipios del departamento se deben mantener activos y explicó por qué. Todo el mundo bajó la guardia y esto es preocupante porque sabemos a ciencia cierta que tendremos nuevamente lo que será probablemente el fenómeno del niño más fuerte en las últimas décadas. Esto no es muy responsable, nosotros hacemos ese llamado de atención respetuoso al gobierno nacional, obviamente a la comunidad civil, para que sigamos ahorrando agua, para que sigamos ahorrando energía y para que nos preparemos comités municipales de gestión de riesgo.